Aquella noche del 27 de marzo de 1851, cuatro amigos cantaban a la hermosa Luz Vázquez al pie de su ventana. Por primera vez se oían los acordes de la vallamesa. Y doblemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. Uno de aquellos jóvenes apasionados por la poética y el romance era José Fornaris y Luque, quien había escrito junto a Carlos Manuel de Céspedes la letra de este tema que se considera la primera canción romántica cubana. La vallamesa, que fue concebida como una obra de reconciliación amorosa, tomó otros matices. Y la vallamesa se ha convertido entonces en un himno prácticamente de libertad y en un himno de amor. Y que después devino parte de esas estrofas en canción que se entonaron en los campos de batalla por nuestras luchas de independencia. Dejó de ser un canto a una mujer para reconciliarse, para convertirse en un símbolo, un símbolo a través de la música. Sin dudas, fue la participación en la escritura de la letra de la vallamesa, la obra más reconocida de José Fornaris y Luque, abogado y reidor del Ayuntamiento de la Segunda Villa Cubana, cargo heredado de su padre. Fornaris se sintió siempre atraído por las letras y la enseñanza. Dedicó todo su talento a la literatura, lo que lo llevó a prisión por sus versos encendidos, junto a sus coterráneos Carlos Manuel de Céspedes y Francisco del Castillo. Escribió ensayos en el periódico habanero La Prensa y en la revista El Iris. Fundó El Colibrí y La Piragua y dio a la luz la antología Cuba Poética, en colaboración con Joaquín Lorenzo Luaces. Fornaris cimentó con solidez su prestigio poético, destacando los libros El Arpa del Hogar, El Libro de los Amores, Flores y Lágrimas y Cantos Tropicales. De su producción destaca sobre todo Cantos del Siboney, colección de leyendas en las que lleva al lenguaje poético los sentimientos y costumbres de la población indígena de la isla. En 1870 partió de Cuba, viviendo largos años en París, dedicado a la enseñanza. En 1881 regresó a La Habana, donde había de morir el 19 de septiembre de 1890. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.